Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa Grey, y paz su santa Grey, y paz su santa Grey. Al mundo paz el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Jesús, Jesús perdón le da. Te ofrecemos hoy nuestra adoración, postrado ante ti, cantando esta canción. En tus alas Dios nos levantarás, y todos verán que... Nuestro Dios salva, nuestro Dios salva. Solo en Él confiaré. Al mundo paz gobernará, con gracia y con poder, a las naciones Él probará. Su amor y su poder, su amor y su poder, su amor, su amor y su poder. Te ofrecemos hoy nuestra adoración, postrado ante ti, cantando esta canción. En tus alas Dios nos levantarás, y todos verán que... Nuestro Dios salva, nuestro Dios salva. Nuestro Dios salva, solo en Él confiaré. Nuestro Dios salva, nuestro Dios salva. Nuestro Dios salva. Nuestro Dios salva, nuestro Dios salva. Nuestro Dios salva, nuestro Dios salva. Al mundo paz nació Jesús. Nuestro Dios salva, nuestro Dios salva. 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 Nuestro Dios salva, nuestro Dios salva, nuestro Dios salva. Nuestro Dios salva, nuestro Dios salva. Nuestro Dios salva, nuestro Dios salva, nuestro Dios salva. Nuestro Dios salva, nuestro Dios salva, nuestro Dios salva. Nuestro Dios salva, nuestro Dios salva, nuestro Dios salva. Nuestro Dios salva, nuestro Dios salva, nuestro Dios salva. Gracias por ver el video.